NAMASTE Namaste Un gusto amigo de volver a encontrarnos en este espacio nuestro de desarrollo espiritual en compañía de toda la tribu estamos pasando momentos de muchos cambios de mucha revolución la humanidad y las consultas que me llegan todos los días generalmente le dan origen a estos encuentros estas charlas y en las dudas que tiene mucha gente que me llaman, me consultan, me dicen Nahuan estoy practicando tal cosa, tal otra haciendo este ejercicio haciendo esta meditación o esto otro y de pronto siento que siempre estoy estancado en el mismo lugar entonces me puse a pensar y a meditar sobre esto y empezó a surgir dentro mío una comprensión ¿eh? ¿por qué las voces del cielo no llegan a tu vida? hoy la gente está confundida hoy la gente está confundida aturdida entonces hay una especie de compulsión para buscarle una solución a esto entonces la gente está corriendo a ver cómo puede consumir algo que llene ese vacío interior entonces van hacia un lado abren portales van hacia el otro escuchan las predicciones a ver qué va a pasar mañana qué es lo que va a suceder qué va a ser de mí de mi estado de mi familia y hay tantas voces hoy que están hablando un idioma abstracto críptico que no se entiende y que confunden entonces ahí hay un laberinto de cosas que pueden llegar a alejarnos cada vez más de nosotros en quimeras en búsquedas abstractas que no van a traer ningún cambio en nosotros entonces tenemos que empezar a ver por qué las voces del cielo no llegan a mi vida no se hacen presente por qué no me transformo por qué sigo aún con la angustia con la ansiedad con el vacío y no lo comprendo entonces yo les cuento las voces del cielo siempre están llegando y cuando llegan no hay nadie en casa estás vacío no estás estás divagando estás buscando estás muy fuera corriendo en la ansiedad de querer encontrar algo bueno pues no hay nada ahí afuera no que el portal que se abre tal día tal otro hay un solo portal que siempre está abierto que está en tu corazón alineado siempre al cosmos buscando toda la enseñanza que llega en todo momento sincrónicamente está llegando en todo momento no tenés que ir a ningún lado solo tenés que estar presente aquí ahora y hacer silencio y estar atento y escuchar el portal de tu corazón que es la única verdad que existe lo demás es especulaciones mentales distracciones para el ego que le encanta le encanta distraerse y después obviamente sentimos que estamos parados en el mismo lugar las voces del cielo están llegando todo el tiempo el mensaje para vos específico para tu historia la medicina para tu vida pero no estás estás corriendo en quimeras proyectando ilusiones que vas a encontrar allá algo una solución algo que te rescate no ese es el camino hermano el camino comienza y termina adentro tuyo está ahí adentro esperándote cuando las luces del cielo bajen a hablarte necesitan que estés presente aquí ahora donde las cosas suceden no suceden ni en el futuro ni en el pasado solo en el momento presente cuando estás alineado tu naturaleza física emocional mental y espiritual las voces del cielo están disponibles para ayudarte darte los mecanismos las herramientas para salir de un estado de soledad de angustia de enfermedad las voces del cielo las voces del cielo el elemento básico para transformarnos y esa medicina se hace real cuando estás presente aquí ahora porque la inteligencia sagrada te va a dar exactamente lo que cada uno necesite por ahí otra persona no la inteligencia sabe y comprende aquello que necesitas no necesitas ir a ningún lado sucede dentro tuyo donde estés cuando estés conectado entonces no te distraigas no te vayas lejos tuyo porque la medida que te alejas la mente neurótica ocupa ese espacio cuando no estás cuando el dueño no está en casa cuando el rey no está en casa ahí invaden las larvas de los pensamientos ahí te quedas enredado en un laberinto enfermo de miedo y de ansiedad de desconfianza entonces parece que estuvieras aislado como que hay un mundo allá afuera y vos acá en carencia entonces salís corriendo buscando alguna solución y vas a recorrer kilómetros y kilómetros y no vas a encontrar nada porque todo está en tu reino interior el gran portal está abierto todo el tiempo con tu medicina sagrada porque el gran portal que tenés aquí adentro es el mismo que se abre arriba tuyo y te baña de bendición y de posibilidades para que sanes y para que luego lleves esa antorcha a miles de personas que la necesitan y decirle esto estate ahí aquí y ahora en silencio donde se manifiesta esa jerarquía celeste que es para vos no escapes de tu mundo no te vayas lejos no hay donde ir solamente aquí ahora donde el cielo siempre estuvo presente namasté namasté pero no hay donde la no ejerda no hay donde se en este momento que estaría posted